Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a DPS Televisión a España y al Mundo. Bienvenidos a DPS Televisión a España y al Mundo. Los que nos ven por el canal internacional a partir de este momento saludamos a los espectadores de toda España y el Mundo. Pero antes que nada tenemos que saludar a todas las personas que ahora mismo están conectadas en el chat de un solo corazón. Y tenemos con nosotros a un invitado de excepción. Venancio Delgado se llama. Nos dará un testimonio personal sobre la Virgen y sus estudios sobre nuestra Madre. El mejor camino para llegar al corazón de Jesús es a través del Inmaculado Corazón de María. Así que Venancio, Delgado, es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Así que desde que quieras ya puedes comenzar tu charla y enseguida te comparto la pantalla. Cuando quieras. Bueno, pues primero encomendarnos a la Virgen para que todo salga bien. Y vamos a hacerle su oración que es la de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bueno, la presentación de hoy me la pidió Marina y en ese momento estaba muy súper liada porque estábamos con el tema de la desescalada. Entullado de trabajo, como decimos aquí, entullado. Y ahora cómo puedo yo... Pero bueno, el Espíritu trabaja y vino Leocario, que le gustaba hablar primero, y entonces yo tuve más tiempo para poder realizar la mía, así que todo vino bien. El estudio, ponme la primera diapositiva, está basado en el estudio de lo que hay de las fuentes tanto bíblicas como no bíblicas y de la tradición de la Iglesia, en torno a la figura de Nuestra Señora de la Virgen María. La primera diapositiva la puse mirando el Sagrado Corazón, porque mayo fue el mes de María, pero ahora junina el Sagrado Corazón de Jesús, entonces María estaba mirando el Sagrado Corazón de Jesús hacia lo alto. Por eso puse esa primera diapositiva. Pueden pensar en el nombre de María, en concreto María, aparece en la Biblia 59 veces, y en arameo significa señora o princesa. En el idioma egipcio, que fue donde primero se utilizó este nombre, significa la preferida de Yahvé. Esta cita se encuentra en el lexodo 15, versículo 20, y posteriormente, avanza. Avanzame, Daniel. Hay no solamente la Virgen María, es la única María que existe en la Biblia. Hay otra María, que es la primera que aparece, que es la que aparece en el éxodo, y luego el número. Que era, María era la hermana, era una profetisa, hermana de Moisés y de Arón. Y en el número 12, pues, se cuenta como Dios la hizo leprosa, porque habló mal en cuanto a su hermano, ¿verdad? Otras Marías que aparecen en la Biblia son María Magdalena, María, madre de Santiago y José, y los hijos del Cebedero. Y esto está reflejado en Mateo 27, 56 al 61. Y Marcos 28, 1, añade también que había una señora que se llamaba Salome. Pero bueno, pásame, eso que está en la crucifixión. Bueno, pásame la siguiente. Siguiente. Esta es la Virgen de las Nieves, y la he puesto porque los musulmanes la llaman Miriam o Mariam, y aparece en el Colán incluso más veces que en la Biblia, 70 veces. Referido a la Virgen María, no a todas las Marías, sino a la Virgen María. Pásame la siguiente. De su vida se sabe poco, los evangelios no mencionan ni su nacimiento, ni su vida, y solo la tradición, y lo que se llama el Protoevangelio de Santiago, que fue escrito sobre el año 150 después de Cristo, que pertenece a un evangelio apócrifo, y que más que un evangelio, es una geografía, que es una biografía de un santo, o en este caso de la Virgen, o el Corán, hablan bastante de ello. Pero la Biblia no habla de eso mucho. Pásame la siguiente. He puesto la representación de la Virgen de las Nieves porque nadie sabe cómo era la Virgen físicamente, pero se la representa en muchas ocasiones, según lo que dice el Apocalipsis 12, capítulo 1, versículo 2 al 5, en donde dice que se apareció en el cielo una gran señal, apareció una mujer vestida del sol, que son los rayos que están de fuera, con la luna bajo sus pies, por eso aparece la luna, y con dos estrellas que rodeaban su cabeza. Por eso se le presenta, verán ustedes muchas veces, representada a la Virgen con esa. Y otras veces se le representa porque depende de cómo hizo su aparición, algún rasgo característico de sus apariciones, se la representa así por los que la han visto. Por ejemplo, la Virgen de Fátima se llama Nuestra Señora del Rosario de Fátima, y se la presenta con ese rosario, que está rezando rosario. La Virgen de Quiveo, que fue una de las últimas apariciones, que se apareció en Ruanda, se dice que era una señora de piel oscura, y se le presenta como si fuera raza negra. Pásame la siguiente. Luego tenemos el tema de las advocaciones, porque aquí tenemos problemas también muchas veces con los protestantes, porque ellos no admiten ni las imágenes ni las advocaciones. Nosotros le decimos que las advocaciones, para decirlo de una forma sencilla y que todo el mundo entienda, serían similares a una fotografía en distintos momentos de una persona. Uno puede estar de peluquería por la noche por cada una fiesta, y de mañana levantarse con un hielo. Mira, vamos, el mundo está rezando y de la forma está llorando, que por eso también se representa así a la dolorosa. Pásame al siguiente. ¿Y qué es una vocación? Es un modo de referirse a misterios, o apariciones, dones o atributos de la Virgen María, o a circunstancias históricas o geográficas que rodean a la devoción de una imagen determinada. La Iglesia Católica admite numerosas advocaciones, que significan la figura de la madre de Jesús, o algunas de sus cualidades a las que se rinde culto de distintas y diversas maneras. Pásame a la siguiente. Las apariciones. Las apariciones, pásame al siguiente. Son manifestaciones de la Virgen María ante una o más personas en un lugar y tiempo histórico. Pásame. Las más famosas y reconocidas por la Iglesia son la Virgen del Pilar, que data, según la tradición, del año 50, cuando se le apareció a Santiago en aquellos momentos, la cosa llamaba César Augusta, pues en César Augusta se le apareció. La Virgen de Guadalupe en el siglo XVI en México. La Virgen de Lourdes en el siglo XIX. Y Fátima al principio del siglo XX. Esas apariciones suelen servir para renovar la fe. La aparición de Međugorje aún no está reconocida por la Iglesia. Está en investigación. Precisamente en marzo de este año, el Vaticano emitió una carta diciendo que aún faltaba el dictamen de la Congregación para la Fe, para admitir Međugorje como una aparición. Sin embargo, Kibeo sí está reconocida desde 2001. Para que se realicen las apariciones tienen que cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales están, es un medio rollo, pero bueno, lo de sobrenaturalidad, no sobrenaturalidad. Ahí se podría profundizar un poco, pero no lo voy a hacer porque no me da tiempo. Voy a pasar de esto un poco y ya vamos a seguir adelante. Pásame la siguiente. Las apariciones, sigue siguiente. La veracidad de las supuestas apariciones marianas, los criterios fueron fijados durante el concificado del leado Pablo VI y se basan en criterios positivos y en criterios negativos. Los positivos son que haya un equilibrio, que haya una transparencia moral, que haya honestidad, que haya rectitud, que haya una docilidad habitual a la Iglesia y sin atemporalidad, si uno no es una cosa que aproveche un tiempo o una circunstancia, ni que haya estrategia de tras desaparición. Para la Iglesia también es relevante, en lugar de los eventos, porque tienen que mostrar frutos, luego, desaparición, hay que volver frutos espirituales abundantes y constantes. Es decir, que haya pruebas de conversión. Y que hay un testimonio de caridad y de vocación tras su aparición. Pásame la siguiente. También hay unos criterios que son aspectos negativos, que se basan en la evaluación de un error, que puede provenir ese error de mentiras, de ambigüedades, o que haya un ánimo de lucro tras esa aparición. Yo creo que estamos buscando dinero, no busca la verdadera conversión, ni busca fe. Pásame la siguiente. Y, por último, hay un aspecto científico, que la ciencia tiene una contribución para verificar, en estos casos, se han descrito enfermedades, sobre todo psicológicas, relacionadas con el narcisismo, o el protagonismo de los medios, y que la ciencia puede adoptar, que no son tampoco una verdadera aparición, porque se basan en estas enfermedades. Pásame la siguiente. Luego vamos a ver, porque claro, todos íbamos a hablar de la fiesta de la Virgen María, y todo el mundo sabemos más o menos un poco, pero yo creo que no llegamos a saber bien muchas veces de lo que estamos hablando, o a lo mejor me equivoco. Bueno, pues las fiestas de la Virgen María se dividen en tres categorías, divididas así en función de su importancia. Unas son las solemnidades, otras son las fiestas, y otras, bueno, pásame las solemnidades, vamos a hablar sobre las solemnidades un poco. Yo las comparo con cuando tenemos una fiesta a nivel nacional de toda España, una fiesta regional, y una fiesta local. Pues las solemnidades es como si fuera la fiesta más especial, la más importante, porque celebran los misterios más importantes de la fiesta, en los cuales están la Inmaculada Concepción, la Santa María, Madre de Dios, la Anunciación del Señor, y la Asunción de la Virgen. Aparte de importancia, en lo que es en el rito, la liturgia, tienen unas connotaciones especiales, porque unas dan más cosas en esa liturgia que en la otra. Por ejemplo, hay una antífona dedicada especialmente a la Virgen, que sería esa reza y la tronova, una serie de cosas también súper, son súper interesantes también. Luego vienen las fiestas, que pasan a lo siguiente, algún misterio o título especial de la Virgen, como son la presentación de Jesús en el templo, la visitación de la Virgen María, o la natividad de la Virgen. Pasan a lo siguiente. Por último, vienen las memorias, lo que se celebra ahí, en algún aspecto importante, como son la presentación de la Virgen, Nuestra Señora de Lourdes, el Inmaculado Corazón de María, aquí puse un asterisco, porque tiene una fecha variable, de celebración, pasan a lo siguiente, en función de cuando caiga el Inmaculado Corazón de Jesús. Se celebra el día anterior al segundo domingo, después de Pentecostés. Y entonces depende cómo caiga, pues ahí se celebra, ¿no? Vamos a ir viendo ahora, pásame la siguiente, qué es lo que dice la Biblia, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, pásame la siguiente, es, aunque ya se celebró anteriormente, es un dogma de fe de la Iglesia, por una búgla del Papa Pio IX, Inefable Dios, Inefable Deus, de 1854. Se celebra el 8 de diciembre, y se celebra nueve veces antes de la celebración de la Natividad de la Virgen, que es el 8 de septiembre. Pásame la siguiente. ¿Por qué se celebra esto? ¿Por qué se hace lo de la Inmaculada Concepción? Porque la doctrina reafirma con la expresión, que con la expresión que aparece en la Biblia, llena de gracia, de gracia plena, contenido en el saludo del Arcángel Gabriel, en Lucas 1.28, y recogida posteriormente la oración del Ave María, es ser libre de pecado por la gracia de Dios. Por eso se celebra la Inmaculada Concepción. Pasamos, la Inmaculada Concepción de María. La Virgen María, sigue en la siguiente, el siguiente, voy a explicar un poquito, como le dije antes, esto de la vida de la Virgen no está sino en los evangelios apócrifos, no en los canónicos. Entonces, voy a explicar un poquito cuál es la diferencia entre canónico y apócrifo. Los canónicos fueron establecidos a propuestas de San Ireneo de León a finales del siglo II después de Cristo, y lo mantenía así constantemente la Iglesia, y lo convirtió en dogma de fe durante el Concilio de Trento, en el año 1545, en 1563, en contrapartida al canón protestante, porque ustedes saben que los protestantes quitaron libros de la Biblia Católica. La Biblia Católica, es decir, la recopilación del canón, aunque fue a propuesta de San Ireneo, lo hizo San Damaso en el siglo III. Entonces fue en reacción a ese canón y al no reconocimiento de María, como madre, solamente la reconocen como la madre de Jesús, pero no como la madre de Dios, sino como la madre de Jesús, nada más, establecieron ese canón. ¿Y por qué lo digo? Porque es importante, pásame la siguiente, porque en los evangelios apócrifos es donde único, ah, pásame la siguiente, la fiesta de la Natividad de María fue propuesta a partir del siglo V en Jerusalén, origen supuesto de la Casa del Nacimiento de la Virgen, y esto fue confirmado por el Papa en el siglo VII. Pásame la siguiente, se celebra el 8 de septiembre y ya hemos visto que no hay en la Biblia referencias a este hecho, y como bien dije antes, solamente está descrito en el Proto Evangelio de Santiago sobre el año 150 después de Cristo, que en realidad no es un evangelio, sino una geografía, que se cuenta la biografía de un santo, en este caso de la Virgen. Pero es un evangelio apócrifo, y entonces habíamos dicho que eso no fue una prueba de la Iglesia por varios motivos, porque los evangelios canónicos se llaman también sinópticos, son los que tratan de una forma sencilla y transmiten la fe de una forma sencilla, y además fueron escritos por testigos o por gente que vivió o conoció testigos de la vida de Jesús y de sus actos en este mundo desde una forma cercana, mientras que los otros fueron escritos ya mucho más tarde, después del siglo I, en este caso el siglo II, y entonces ya sabemos que con el paso del tiempo muchos detalles ya no eran de la mano directa de la gente que había estado con Jesús o que había conocido a Jesús, por eso muchos de ellos, y porque muchas de las enseñanzas que enseñaban iban en contra de lo que decía la doctrina de la Iglesia, por eso se desestimaron. ¿Vas a ver la siguiente? Siguiente. Otros episodios en la Biblia, sí que están en la Biblia, tenemos la Anunciación en Lucas 1, 26-37, la Biblia dice que ocurrió al sexto mes del año, sabemos que fue en el sexto mes del año, y se celebra el 25 de marzo, y que ocurrió en Nazaret de Galilea. Pásame la siguiente. La visitación también está descrita en la Biblia, en Lucas 1, 39-56, y se celebrará el 31 de mayo. Fue introducida esta celebración, porque aquí vemos que, aunque la Biblia no lo dice, la tradición milenaria de la Iglesia ha ido introduciendo fiestas que no estaban reconocidas o recogidas en la Biblia. Introducida por San Buenaventura en 1263, y la visitación, según dice la Biblia, fue en una ciudad montañosa de Judá, y que los expertos no se ponen de acuerdo, pueden decir que piensan que era Aincarén, que está a 150 kilómetros de distancia entre Galilea y Judá. Pásame la siguiente. Ahí vemos a Isabel recibiendo a la Virgen, pero nos preguntamos, ¿qué es lo que llevó a caminar tanto a María después de la Anunciación para ir a ver a su prima Isabel con el propósito de cuidarla? A ver a su prima Isabel, pues el propósito era de cuidarla, porque era mayor, le dice que la que era estéril, que era mayor, ahora está en cinta. Y entonces ella fue a cuidarla. Pásame la siguiente. Haciendo caso a lo que dice el ángel, mira, también Isabel tu pariente ha conseguido un hijo en su vejez. Eso está descrito en Lucas 1, 36, y ese episodio, pues ha dado origen a dos oraciones muy bonitas, que son el Ave María y el Magnífico. Muchas veces los protestantes dicen, ¿dónde están ustedes que repiten continuamente la Ave María? ¿Dónde está eso en la Biblia? Pues mire usted, está en la Biblia. Está en la Biblia. Es recogido. Y no solamente la Ave María, sino la Ave María también magnífica, ¿no? Que fue la respuesta de María cuando su prima Isabel le dijo qué he hecho yo para que me visite la madre de mi Señor, ¿no? Ella le contestó todo eso, ¿no? Y llenéres de gracia y desde ahí en adelante todas las generaciones le dirán, bienaventurada, ¿no? Pásame la siguiente. Sigue. La natividad de Cristo. Sabemos que se fue en Belémudea y la celebramos el 25 de diciembre. En Lucas 2, capítulo 1, versículo 7, pues pone que se cumplió. Y Galú lo envolvió entre pañales y lo acostó en un pesebre. Es decir, más humana no podía ser la Virgen. Y tratando a su hijo como lo trató, envolviéndole entre pañales y lo acostó en un pesebre. Un pesebre era donde comían los animales. Es decir, que más humilde tampoco puede ser el nacimiento de Cristo. Siguiente. Otra de las iglesias, otra de las solemnidades que se celebra, se celebra el día 1 de enero, es la solemnidad de la Madre de Dios. En griego se lo llamarán teotopos. Se lo veréis en las iglesias ortodoxas, lo llaman así, teotopos. Porque está escrito en griego, ¿no? La madre de Dios. Pásame la siguiente. Pero eso tampoco está en la Biblia. Eso es fruto de la tradición de la iglesia. La presentación de Jesús en el templo sí que está en Lucas 2.22, hasta el 40. Y donde narra también, pues cuando se presenta, después saben que los judíos a partir del séptimo día pues tenían que ir a presentar a sus hijos al templo y había que hacerle la pequeña operación para recortarles el prepucio, ¿no? Que era típico de haber que cumplir con la ley de Moisés. Entonces Simón, Simeón, profeta, y Ana, que era una profeticia que había allí, le hacen la profecía de que a la Virgen le iba a atravesar una espada al corazón. El hijo que tenía, un hijo especial, que iba a ser puesto para gloria, y otros le iban a contradecir, pero una espada le iba a atravesar el corazón. Y ahí se celebra la fiesta de las candelas o la Virgen de la Candelaria, ¿por qué? De las candelas, de la luz, la luz que guía hasta la fe. Y eso se celebra desde el siglo VI y fue una fiesta extendida desde Oriente que se celebra el día 2 de febrero. Pásame la siguiente. Respecto a la vida, la Biblia cuenta pues la huida y el regreso de Egipto, pues sabemos que en Mateo 2, 13 y 15 cuenta que un ángel del Señor advirtió a Jesús y a María pues que él les quería matar al niño y ellos pues huyeron a Egipto y cuando les anunciaron que ya la cosa se había tranquilizado, pues volvieron otra vez. Sigue en el siguiente. Después también está Jesús perdido y encontrado en el templo, en el Lucas 2, 41, 50, en que cuando María le pregunta ¿por qué nos has hecho? Vamos a decirlo así. ¿Qué nos has hecho? Que hemos estado preocupados por ti y no sabíamos nada de ti y María pues no entendió la respuesta que le dio su iglesia. Yo tenía que ocupar de las cosas de mi padre, pero ella no entendió por qué le ha contestado esto, no lo entendió. Pásame a la siguiente. Luego ya aparece la boda del canal y la iglesia admite el papel de María como intercesora mientras que los protestantes dicen que no, que el único intercesor ante Dios es Jesús y se basa en eso que en las bodas María intercedió pues aquella gente que no tenía vino le digo mira, esta gente no tiene vino y entonces dice ¿y a mí qué le ha llegado mi hora? Pues él dice pues haga lo que él les diga y entonces pues hizo el milaguito de convertir el agua en vino y por eso le damos también un papel de intercesora frente a Jesús y frente a Dios Padre. ¿Vale? Siguiente. En la pasión cuenta también la Biblia cuenta que la pasión y muerte de Cristo en la crucifixión la Virgen estuvo allí con las otras Marías que hablábamos antes que hablan en Juan 19, 26 y 27 María Magdalena y María la madre de los hijos del S.B.D.O. y la mujer de Cleofás ¿se acuerdan de Cleofás? hay quien lo asocia con el Cleofás de los discípulos que iban a Emmaus pues creen que es la misma persona y en ese episodio vemos como María la deja al cuidado del apóstol Juan y se la da como madre porque no se olviden ustedes que las personas más desfavorecidas que habían en Israel en la época de Jesús eran las mudas los leprosos y los huérfanos entonces esas había que darle a sin capilla a la ley de Moisés que había que cuidarlas porque eran las personas más desfavorecidas y no solamente la dejó al cuidado de San Juan sino que se la dio a San Juan como madre y ese episodio solamente se menciona en el Evangelio de Juan no en los otros Evangelios ni en el de Luca ni en el de Mateo no se menciona sino solo en el de Marco solamente en el de Juan lo pueden comprobar que yo lo busqué y es así no está sino solamente en ese Evangelio pásame la siguiente luego la vida sigamos con la vida y la dormición o asunción vemos que en María en la Biblia continúa su presencia y la Iglesia naciente la protaiglesia y eso está narrado en los Hechos 1 del capítulo versículo versículo 12 al 14 donde decía que María ayudaba y estaba con los discípulos la Iglesia católica celebra esta fiesta en honor de María en Oriente desde el siglo VII así que esto se celebra también por tradición de la Iglesia y en Roma desde el siglo VII y la festividad como solo sabemos la asunción se celebra el 15 de agosto pásame la siguiente no hay en la Biblia descripción de la dormición ni cuando ocurrió se dice que la Biblia la la Virgen murió pero no murió en cuerpo no separó el cuerpo y el alma como el resto de los mortales sino que fue asumida a los cielos por la asunción conocerán ustedes muchas asun dogma establecido por Pío XII el 1 de noviembre de 1950 y es el más reciente establecido por la Iglesia y fue realizado en la carta de constitución apontóxica multisentisimus deo que eso significa benevolísimo Dios pasamos a la siguiente bueno vamos a pasar ahora al tema de la casa de la Virgen para explicar un poquito qué es lo que era pues la tumba de San Juan como se vimos en el episodio anteriormente cuando Jesús le da a su madre al cuidado y como madre a San Juan pues se piensa que huyendo de una persecución que hubo en Jerusalén San Juan y la Virgen salieron de Jerusalén y fueron a Éfeso y la tumba de San Juan está en Celsuz que es una está muy cerca de Éfeso y está en Turquía y el evangelio apócrifo hechos de Juan describe el entierro de Juan el apóstol ahí que es la referencia más que interna al lugar de entierro de Juan y proviene de un historiador que se llama Políclate obispo de Éfeso alrededor del año 190 después de Cristo y citado por otro por otro historiador que se llama Busebio pásame el siguiente 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 la casa de la Virgen hay dos candidatos posibles unos dicen que está en Jerusalén y otra que está cerca de Éfeso entonces vamos a poner un pequeño vídeo pues para contar cuál es la historia que es una historia muy singular y muy bonita de la casa de la Virgen que está en Éfeso el vídeo no es mío lo encontré en internet pero me gustó porque estaba todo muy bien explicadito y muy y muy muy bien hecho entonces me gustó y le dije bueno pues para qué vamos a estar haciendo nada si ya lo tenemos hecho aquí así que vamos a verlo espero que les guste muy cerca de la llamada ciudadela cuyas murallas se ven al fondo y de la tumba del apóstol San Juan a nueve kilómetros de la antigua Éfeso se encuentra la llamada casa de la Virgen María en lo que se conoce como Mergem Ana lugar al que no hay servicio público de transporte y sólo se puede llegar en transporte privado el lugar visitado por cristianos católicos ortodoxos y musulmanes se considera el sitio donde acompañada del apóstol San Juan la Virgen María vivió parte de sus últimos días sin embargo curiosamente no existe ningún documento que atestigüe que la construcción que visitaremos sea su casa pero entonces ¿por qué se dice que es la casa de la Virgen? porque sucedió algo inusual y mientras nos acercamos al lugar te comento que en 1812 Ana Catarina Emmerich una monja alemana despertó un día con estigmas y aseguró haber tenido visiones en las que observó claramente a San Juan y a la Virgen María viajando desde Jerusalén hasta Éfeso ella nunca conoció Turquía y sin embargo contó al poeta Clemente María Brentano cómo era con todo detalle el lugar que había visto los escritos fueron leídos por varias personas y el 29 de julio de 1891 la religiosa francesa Sormarí acompañada de dos sacerdotes que trabajaban junto con ella en un hospital de Esmirna y de su misma comunidad se dirigieron a explorar la zona que estaba a sólo 75 kilómetros de su hospital siguieron las indicaciones de la vidente y sin poder creer lo que veían sus ojos tomaron esta imagen sí eran los restos de la casa sin techo mencionada por la vidente y para su sorpresa en ella se encontraba una estatua muy deteriorada de la Virgen al preguntar a los lugareños ellos les comentaron que sus antepasados de generación en generación les habían dicho que en aquel lugar había vivido la Virgen María ante aquel hallazgo Sormarí viajó a Francia para pedir el apoyo económico de sus padres y poder comprar la pequeña montaña que parecía abandonada pero que guardaba aquel maravilloso tesoro y pudo adquirirla el 15 de noviembre de 1892 pronto se le puso a la casa un techo provisional y piedra a piedra se fueron restaurando las paredes con el mismo material que se había caído la noticia del hallazgo se extendió y aunque no había un camino para llegar a lo alto de la montaña al año siguiente comenzaron las peregrinaciones que exigieron colocar unas sencillas bancas de madera en el interior pocos meses después así se veía la parte externa en 1898 arqueólogos austríacos confirmaron que los restos pertenecían a una casa del siglo primero hecha enteramente de piedras sobre la que en el siglo cuarto se construyó una primera iglesia y otra en el siglo 13 esta planta nos permite ver la entrada de la casa el vestíbulo una primera estancia con chimenea dos puertas que conducían a una segunda estancia con un nicho a la izquierda una cocina que después se convirtió en sacristía y a la derecha el dormitorio también con un nicho tanto sobre la segunda estancia como en el dormitorio se colocaron ábsides para pequeños altares con imágenes y ahora subimos la última pendiente para llegar al lugar y al lado derecho observamos la historia del santuario en diversos idiomas actualmente es más fácil la llegada al sitio porque el gobierno turco construyó una carretera para facilitar la llegada de cristianos y musulmanes que también veneran a la Virgen María en 1914 el Papa Pío X ofreció la indulgencia plenaria a los peregrinos que visiten el lugar en 1951 Pío X la declaró como una reliquia a la que se puede peregrinar en julio de 1967 Paulo VI fue el primer Papa que lo visitó seguido por Juan Pablo II que llegó como peregrino en noviembre de 1979 y por Benedito XVI en noviembre del 2006 esta escultura que vemos antes de llegar a la casa es una réplica de la que se encuentra en el interior la imagen de hierro fundido llamada Nuestra Señora de Panaya que en el interior no tiene manos y tiene la nariz rota y es que en 1896 se encontraba sobre un pedestal a la entrada de la esplanada pero durante la guerra mundial desapareció hasta que en 1931 unos soldados la encontraron en un barranco en su actual estado y se decidió dejarla así como recuerdo de la guerra en la parte exterior izquierda hay una estructura metálica blanca que permite la celebración de la misa para grandes grupos ya que el interior de la casa de la virgen es muy pequeño también un poco más adelante en el área que habitan los religiosos que cuidan el santuario hay otra capilla para grupos que veremos después porque ya estamos llegando al lugar los peregrinos entran por la puerta del frente formando una fila y después de visitar el lugar salen por la puerta del lado derecho el espacio que en la etapa más antigua de la construcción servía como dormitorio las visiones de Catalina Emmerich y los descubrimientos arqueológicos no pueden dar una certeza total de que en este lugar habitó la Virgen María sin embargo como sucede con muchas reliquias esta construcción puede hacernos pensar en la vida humana y sencilla de la Virgen María que después de entregarse como madre a nuestro Salvador aceptó ser la madre del apóstol Juan y de todos los que la acogemos como madre nuestra y que no obstante siendo la bendita entre las mujeres nunca habitó palacios ni tuvo sirvientes sino más bien se preocupaba de acuerdo a las palabras de su hijo en ser servidora de todos lo cierto es que lo importante no son los lugares que ella haya habitado en Jerusalén en Nazaret en Belén en Egipto o en Éfeso lo importante es que en ella habitó el verbo que se hizo carne el Salvador del mundo y también el Espíritu Santo que la convirtieron en su mejor casa en su mejor templo y ahora vamos a ingresar al lugar que une a cristianos y musulmanes y que muestra en el interior una imagen sin manos víctima de la maldad humana y que parece decirnos sin palabras todos los discípulos debemos ser las manos de Cristo y de María de María Después de que los peregrinos han visitado la casa, descienden por una escalera para buscar el agua de una fuente que muchos consideran milagrosa y para dejar también por escrito sus peticiones y acciones de gracias en un muro especial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ahora voy a contar un poco cómo fue mi experiencia. Yo fui en un viaje, un crucero, hace ya 10 años por las islas griegas y uno de los puntos que tocaba era Turquía y en la ciudad que había que visitar se llamaba Pusadasi, el puerto se llamaba Pusadasi y después había que ver las ruinas de Éfeso y nosotros en lugar de hacer una excursión por la naviera, salimos afuera al muelle y por fuera pues había un taxi como era habitual en todos estos puertos y pues negociabas con ellos el precio y qué es lo que te iban, más o menos ellos saben ya que es lo que hay que ir a ver porque salía bastante más económico que hacerlo con la naviera. Entonces primero fuimos a ver las ruinas de la ciudad de Éfeso. Esta es una foto que me saqué ahí, yo iba con él los cascos para ser de traductor porque te van contando la historia un poco de todo y esta pues era la biblioteca de Neselso que está en Éfeso que es muy bonito. Pásame la siguiente. Vemos ya Éfeso era una ciudad pagana pero cuando ya luego el cristianismo se fue extendiendo pues vemos que en algunos edificios ponían una cruz porque aprovechaban todos los edificios que había, no los iban a activar sino les ponían la cruz y los aprovechaban. Pásame la siguiente. Esta es la foto que está en la entrada, lo que describía en la entrada de la Virgen, la réplica de la Virgen. Esto que hay con mis dos hijos. Pásame la siguiente. Este es el sitio donde se celebran las reuniones, las misas, cuando vienen grupos a un arte pero solamente en más determinadas horas. Entonces después de visitar Éfeso nos llevaron a, había que subir una lomita y nos llevaron a ver la casa de la Virgen, nos daban un tiempo ahí y después ya nos recogía. Pásame la siguiente. De la casa en sí me salieron borrosas y no las aproveché y esta es mi mujer en la fuente, pues llenando las botellitas de agua que las tuvimos hasta hace poco y se conservaron idénticas, ni se pudrieron ni tenían nada sino tal cual. Pásame la siguiente. Y este es el muro de las peticiones donde la gente, porque no se olviden que ahí van tanto musulmanes, ortodoxos, como cristianos de otras iglesias, es decir, va todo, entonces todos van ahí a ver la casa de la Virgen y a la presencia de la Virgen. Y entonces son todas peticiones que hace la gente y de agradecimientos. Lo que se ve ahí es una parte ínfima del muro, porque el muro es súper largo, es enorme.